Cristo vive, aleluya, alávele, Jesús está aquí hermanos Tú encenderás mi lámpara, Dios mío, Dios, alumbrará mis cinebras Contigo destruiré, escanecitos, por tanto te confesaré entre las naciones Tú encenderás mi lámpara, Dios mío, Dios, me seguirá con sus fuerzas Su tierra me sustenta, libertador, por tanto te confesaré entre las naciones Porque quien es Dios, y no solo Dios, y que roja ahí fuera de nuestro Dios Porque quien es Dios, y no solo Dios, y que roja ahí fuera de nuestro Dios Tú encenderás mi lámpara, Dios mío, Dios, que seguirá con sus fuerzas Su tierra me sustenta, libertador, por tanto te confesaré entre las naciones Porque quien es Dios, y no solo Dios, y que roja ahí fuera de nuestro Dios Aleluya, Cristo vive, Él me ha seguido con fuerza, con poder para arriba de las fortalezas Todo argumento del diablo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo ¡Tenemos poder hermano, para vivir! ¡Aleluya! Tú encenderás mi lámpara, Dios mío, Dios, alumbrará mi ciliebra Contigo destruiré este besito, por tanto te confesaré entre las naciones Tú encenderás mi lámpara, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios, tú encenderás ¡Aleluya, Cristo, Cristo vive! ¡Aleluya! Cristo tiene poder ¡Gracias!